Hola, soy Noara y yo Mayaren. Encantada. Igualmente. Va a sonar un poco raro, pero me encanta el puré de espinacas. También me gusta hacer risottos cuando va a venir gente, aparte soy vegetariana. Yo no soy vegetariana, estoy un poco en ese camino a... ¿Qué dice? Es una vuelta al pueblo de unas personas que me han salido de su pueblo. Montblé significa mi pueblo en francés, pero bueno, es una canción árabe. Está guay. Me encantaría también tener perro, pero en la religión musulmana no se puede tener dentro de casa... Perro que veo por la calle, perro que quiero adoptar. Hablo árabe, hablo castellano, hablo francés, hablo inglés, hablo catalán. Te busqué la cita y te netere. No, 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 ni mirar nada. Te busqué la cita,…? A ver, ¿qué es la amistad? Yo creo que es compañía, que es confianza, que es refuerzo, que es diversión, que es también dolor. Compartir momentos, atravesar momentos de la vida juntos y apoyarnos siempre, como he dicho, con mucho amor. Es como esa familia que tú eliges, un poquito. Es que recasco. Gracias.